Música Vamos ahora con el embarazo ¿Cómo podemos saber si una cobaya está embarazada? Si una cobaya macho y una cobaya hembra que no estén esterilizados ninguno de ellos han estado conviviendo juntos, entonces existe riesgo de embarazo También existe un alto riesgo de embarazo en el caso de una cobaya hembra que proceda de una tienda o de un criadero o de un particular que nos la haya cedido sin ningún tipo de garantías Por desgracia, como ya hemos dicho antes, es extremadamente común que las cobayas que vienen de tiendas, de criaderos o de particulares vengan embarazadas Desde que tenemos este canal nos han llegado cientos de casos, historias de personas que han descubierto que su cobaya estaba embarazada en el momento en que la cobaya se puso de parto Si incorporamos a nuestra familia una cobaya que proceda de alguno de estos tres lugares de tiendas, criaderos o particulares sin ningún tipo de garantías llevémoslas por favor a un veterinario especialista en animales exóticos para una evaluación de su estado de salud porque es sumamente común que vengan con ácaros, que vengan con sarna con un montón de problemas de salud o embarazadas así que por favor seamos consecuentes son vidas, seres sintientes y son una responsabilidad responsabilicémonos Un indicio de embarazo, pero ya cuando el embarazo está ya un poco avanzado es que la cobaya hembra empieza a subir de peso e empieza a tomar una forma pronunciada de pera y por supuesto también empiezan a comer y beber más de lo normal y su peso aumenta progresivamente En cuanto a duración, el embarazo de la cobaya dura entre unos 58 y 73 días aproximadamente o lo que es lo mismo unas 9-10 semanas, unos 2 meses y medio Cuantas más crías vengan en una camada, el embarazo tiende a acortarse es decir, tiende a acercarse más a los 60 días de embarazo que hace a los 70 De un mismo embarazo pueden nacer entre 1 y 6 crías, que es lo más común, o incluso más siendo el mayor registro del cual se tiene constancia 14 crías Así que debes tener en cuenta esta posibilidad si te estás planteando criar cobayas Puedes hacerte cargo de 15, 16 o las cobayas que tengas Tienes los recursos económicos, espaciales, temporales, los conocimientos para poder afrontar todo eso Al igual que en el caso de los seres humanos En un embarazo, cuantas más crías, es decir, cuantos más bebés más riesgos existirán para la vida de la madre y de las crías Una vez confirmamos el embarazo de nuestra cobaya en un veterinario especialista en animales exóticos que empezará a darle seguimiento en todo el proceso de embarazo debemos adaptar cuanto antes la alimentación, alojamiento y cuidados de nuestra cobaya En cuanto al alojamiento, debemos separar a la hembra de cualquier otro macho sea su padre, sea su hermano, sea su hijo antes de los 50 días de embarazo En cambio, si puede convivir con otras hembras si se lleva bien con ellas, si no hay ningún tipo de conflicto en las convivencias si tienen una buena relación es incluso recomendable y beneficioso que viva con ellas ya que recordemos que la cobaya es un animal gregario, necesita compañía y además, las hembras suelen ayudarse o apoyarse durante el embarazo, el parto y el posparto e incluso es común que una hembra cuide de las crías de otra hembra El alojamiento debe ser lo menos estresante, lo más relajado posible sin ruido, sin luces, sin mucho ajetreo tiene que ser algo estable, no podemos estar haciendo a nuestra cobaya viajar ir de un lado para otro o cambiarle muchísimo su entorno, meterle muchas cosas nuevas moverle las cosas completamente de sitio intentemos que sea lo más cómodo, lo más estable y más tranquilo posible También recordemos que la temperatura debe ser de entre unos 18-24 grados centígrados y es sumamente beneficioso disponer algún tipo de escondite, madriguera no sé dónde pueda meterse y esconderse, sentirse con intimidad y seguridad aunque recordad que cualquier cobaya, sea macho, hembra y esté o no embarazada necesita un escondite, un lugar privado para sentirse tranquila y confiada En cuanto a alimentación, sumamente importante porque cualquier error puede ser fatal hay que evitar darle vegetales, es decir verduras, frutas o plantas que tengan propiedades diuréticas o abortivas ya que pueden provocar un aborto o malformaciones en las crías algunos ejemplos de estos vegetales son el abedul, la albahaca, la bolsa de pastor la caléndula, el cardomariano, el diente de león, el espino blanco o el estragón tenemos una lista más detallada en nuestra web recomendamos consultar el apartado de reproducción o nuestras listas de verduras, frutas y plantas porque en ellas tenéis las propiedades de cada una y de ese modo podéis consultar si las verduras, frutas o verduras que le queréis dar son beneficiosas o son peligrosas debemos cambiar el heno de hierbas que le estemos dando a nuestra cobaya a un heno de leguminosa como la alfalfa la alfalfa es el heno ideal para las cobayas embarazadas para las crías recién nacidas y para las madres que acaben de dar recientemente a luz esto se debe a que es un heno rico en proteína y en calcio y durante el embarazo el cuerpo de la madre va a necesitar ese suplemento ese aporte extra para poder crear las cobayitas es decir, para dar lugar a la construcción de su organismo de sus huesos, de sus músculos, de todo lo que las conforma es importantísimo aumentar el aporte de calcio en la dieta de una cobaya embarazada para evitar la hipocalcemia que es una de las posibles complicaciones que se producen durante el embarazo esto lo podemos hacer incluyendo plantas leguminosas como la alfalfa ya sea el propio heno o dándole alfalfa o sea, lo que es la planta de la alfalfa fresca en sus ensaladas podemos añadir verduras ricas en calcio como pueden ser la espinaca, el kale, la celga, la rúcula y cambiando a un pienso para cobayas reproductoras o crías que son más ricos en calcio y en proteína que otros piensos en las últimas 4 semanas de embarazo se recomienda darle más fruta ya que la fruta tiene un alto contenido en fructosa que es un tipo de azúcar que va a reducir el riesgo de que la cobaya desarrolle toxemia que es otra posible complicación durante el embarazo o el posparto también importante decir que durante el embarazo se incrementa la necesidad del requerimiento diario de vitamina C así que es beneficioso que le demos, como ya hemos dicho, un poco más de fruta fruta que sea apta para ellos y que sea rica en vitamina C no es necesario suplementar ya que recordemos que la suplementación también tiene su lado negativo a no ser que un veterinario especialista en animales exóticos que le esté haciendo el seguimiento del embarazo nos lo recomiende por algún tipo de factor de riesgo no deberíamos suplementar la suplementación nunca debe sustituir a una alimentación saludable solo se debería usar si la alimentación no puede cubrir todas las necesidades de ese animal y la última indicación respecto a la alimentación de la cobaya durante el embarazo es darle en las últimas dos semanas de embarazo, no antes, hojas de frangueso las hojas de frangueso facilitan el parto y la recuperación posparto pero antes de ese tiempo es decir, si se lo damos antes de las dos últimas semanas de embarazo pueden provocar un aborto o desencadenar un parto prematuro tampoco se deben proporcionar, al igual que todas las plantas, en grandes cantidades es mejor optar por varias plantas beneficiosas para esa etapa que darle grandes cantidades de una misma planta ya que toda planta tiene una serie de propiedades y por ejemplo en el caso de las hojas de frangueso pueden provocar estreñimiento si se consumen en grandes cantidades es decir, afectar a su sistema digestivo de forma negativa en cuanto a peso y ejercicio físico es fundamental tener en cuenta que una cobaya embarazada no está incapacitada puede hacer ejercicio físico dentro de lo normal, de lo saludable no hay que forzarla a hacer esfuerzos que no tiene que hacer pero tampoco es tenerla ahí acostada todo el día no es bueno que esté parada hay que evitar sobrealimentar o mal alimentar a la cobaya el sobrepeso es un factor muy elevado de riesgo en el embarazo de la cobaya como ya hemos indicado antes así que hay que evitarlo a toda costa y recordemos que cuanto más avanza el embarazo la cobaya tiene más peso, más cansancio porque su cuerpo está más desgastado por el peso que tiene que acarrear es más fácil que esté inactiva y eso contribuye aún más al sobrepeso así que no contribuyamos nosotros aún más con una mala alimentación el recinto debe ser lo suficientemente espacioso y lo que es muy buena idea es disponer los elementos separados unos de otros es decir, por ejemplo, la arena ponerla en un sitio el bebedero en otro sitio para contribuir a que se mueva más también podemos ponerles juguetes de enriquecimiento ambiental como pueden ser las pelotas que tienen para meter el pienso y que tenga que ir empujando la pelota para sacar el pienso de ese modo se mueve más y convivir con otra cobaya con la que tenga buena relación y sea hembra, recordemos también es beneficioso para que se mantenga activa insistimos, muy importante no restringirle el movimiento en cuanto a manipulación al igual que a cualquier otra cobaya sea macho, hembra o esté o no embarazada hay que sostenerlas correctamente dándole apoyo en las cuatro patas nunca, nunca, nunca agarrando por la barriga menos si está embarazada porque en el caso de las cobayas embarazadas les podemos provocar un aborto nada más y nada menos así que recordad tomar y alzar a vuestras cobayas de la forma correcta proporcionándoles apoyo en las cuatro patas no en la barriga evitemos aplicar cualquier tipo de presión en el abdomen y situaciones de estrés innecesarias como pueden ser baños, cortes de uñas si no son estrictamente necesarios cortes de pelo o limpiezas por supuesto sin descuidar al animal pero intentar no abusar de cosas que no sean imprescindibles y por descontado un cuidado que debemos tener siempre presente de las cobayas embarazadas es estar alerta frente a cualquier anormalidad sea que la cobaya deje de moverse que la cobaya deje de comer, que deje de beber que tenga algún tipo de sangrado que baje mucho de peso de golpe o que suba mucho de peso de golpe y por supuesto todos los síntomas que ya son anormales de por sí para cualquier cobaya esté o no embarazada ¿Cómo saber cuándo se acerca el parto de la cobaya? a partir de la séptima semana de embarazo si posicionamos los dedos sin aplicar presión simplemente palpando ligeramente sin hacer daño a la cobaya un poquito por encima de la vulva que es la separación de los huesos pélvicos para que os hagáis una idea esos huesos se van a ir separando para dejar el espacio necesario para que las crías luego puedan nacer esa separación puede alcanzar entre 1-2 centímetros aproximadamente teniendo esto en cuenta obviamente cuanto más separados estén esos huesos más cerca estará el parto importante decir que en el caso de las cobayas mayores de 7-8 meses que no hayan tenido crías antes no van a poder hacer esto o sea no tienen esa capacidad de que sus huesos pélvicos se separen ya que se ha producido algo llamado distocia que es que esos huesos se quedan soldados se quedan pegados y por lo tanto eso implica un alto riesgo muy muy alto riesgo a la hora del parto por eso no hay que hacer criar a una cobaya por encima de esa edad si no ha tenido crías previamente vamos a hablar ahora así un poco por encima de las principales complicaciones que pueden producirse durante el embarazo no vamos a entrar muy en detalle pero es para hacernos una pequeña idea de cuáles son las más comunes las complicaciones son más comunes en los últimos días del embarazo entre los 7-10 días finales del embarazo pero pueden producirse en cualquier momento durante el embarazo y también durante el posparto fundamental no bajar la guardia una vez que la cobaya haya dado a luz porque estos riesgos siguen existiendo para prevenir estos riesgos es muy importante seguir ya os decimos todas las indicaciones que hemos dado y más allá de eso evitar hacer criar a una cobaya que cuente con alguna situación de riesgo de las que ya hemos mencionado anteriormente en primer lugar tenemos la toxemia que se produce cuando hay algún tipo de deficiencia o carencia en lo que respecta a los cuidados que nosotros debemos proveerle si tiene una mala alimentación, un mal alojamiento si hacemos criar a una edad o bajo unas circunstancias que son de riesgo puede producirse la toxemia la raíz de esto es que el cuerpo de la madre no puede proporcionarle los recursos necesarios a las crías porque no cuenta con ellos si tiene una buena alimentación, unos buenos cuidados y no tiene ningún factor de riesgo su cuerpo tiene la capacidad, tiene los recursos que son necesarios para que las crías puedan desarrollarse correctamente sin ella tener carencias pero si algo falla en todo esto entonces ahí es donde está el riesgo y donde se produce la toxemia si la cobaya tiene algún factor de riesgo la toxemia puede producirse con muy alta probabilidad o también si nosotros fallamos en cuanto a los cuidados que le proporcionamos algunos síntomas de toxemia que no todos son por ejemplo desánimo, falta de energía pérdida de apetito y o sed espasmos musculares falta de coordinación, que la cobaya entre en coma o incluso por supuesto la muerte es un problema que puede no tener sintomatología es decir, la cobaya puede no presentar nada normal puede parecer que está perfectamente y sin embargo tener toxemia y de repente entrar en coma o morir por ello insistimos en la importancia de un seguimiento por parte de un veterinario especialista en animales exóticos de todo el proceso del embarazo y del parto y posparto de ese modo podrá identificar y tratar a tiempo este problema y por otro lado tenemos la hipocalcemia que como su propio nombre indica es un déficit, una insuficiencia de calcio es muy común en cobayas con una mala alimentación o en cobayas con infrapeso o algún otro problema de salud que esté relacionado de algún modo con el calcio insistimos en la importancia de una dieta alta en calcio para las cobayas embarazadas y que acaben de dar a luz recientemente para evitar este problema que puede tener consecuencias fatales los síntomas son deshidratación desánimo o falta de energía dejar de comer y o beber espasmos musculares convulsiones y también la muerte es un problema que al igual que la toxemia puede ser silencioso y de nuevo insistimos si tu cobaya está embarazada dale seguimiento en un veterinario especialista en animales exóticos para diagnosticar y tratar a tiempo cualquier posible complicación no solo estas dos que son las principales pero no las únicas otras complicaciones posibles sobre las cuales no vamos a entrar en detalle son por ejemplo el aborto espontáneo el parto prematuro el parto prolongado que quiere decir que la cobaya no consigue dar a luz a las cobayas y por lo tanto se hace necesaria una cesárea desgarros prolapso uterino o infección puerperal entre otras y y y y y y y y ¡Suscríbete!